Hola soñadores, hoy vamos a hablar de fotografía y de viajes. Tengo el placer de presentaros al fotógrafo Gonzalo Azumendi, un gran profesional cercano en su forma de hablar y que ha conseguido aunar dos de sus grandes pasiones en un estilo de vida. Fotografía y viajes, Gonzalo, es un verdadero placer tenerte en este canal. Esto luego no lo voy a cortar, o sea, te voy a dar nada acá. Sí, 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 lo tengo claro. O sea, es que no sé qué ha pasado, de repente estaba aquí. Y la pequeña Noah que quiere salir también. A ver, Noah, déjame vivir, que estoy haciendo una cosa muy importante. A veces, pues siempre es maravilloso, ¿no? Pero eso existe mogollón, o sea, que no hablamos de eso, porque... Vamos a ver un poco eso, como bien dices, y ya lo acabo, sí. Para que se vean los recuerdos. Debería poner esto en la entrevista, en Time Labs. Sí, sí. Es que no sea mala. Se te ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Qué? Nada como pena cuando... Yo quería hablar mal. Al final no ha sufrido tanto, ¿no? No. 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 ¡Hombre, Gonzalo! ¡Qué alegría verte y poderte saludar! Vamos entonces a empezar con la entrevista, si te parece bien, ¿vale? Vale, una cosa, voy a pillar un poquito de agua o lo que sea. No, no, adelante, adelante, no hay problema. Uy, qué hambre tengo y qué pesadez tener que hacer otra entrevista a otro fotógrafo, que a ver qué me cuenta, que si mis fotos son maravillosas, que patatín, patatán. Uy, esto de hacer un canal de YouTube es complicadísimo, pero bueno, a ver qué me cuenta este... Ya estoy aquí. Ah, no, vale, fantástico, Gonzalo, pues empecemos, dame a mí también un minutico y yo regreso en un segundo. ¡Buah, vaya rollo ahora tener que estar con esta movida de la entrevista! ¡Ay, Dios mío! A ver si acabamos pronto. A ver, ya estoy de vuelta, Gonzalo. Un gusto verte, tengo muchas ganas de hacer esta entrevista y estoy súper emocionado de tenerte aquí en la cámara. Yo igual, o sea, contaba los días para encontrarnos y, en fin, espero que quede súper bien y que estoy emocionalísimo, vaya. ¡Vamos a por ello!